Muy buenas tardes, buenas tardes desde aquí ya, come la bella Florida Tengo la bocota llena porque estoy come y come bendito Dios Miren bendito Dios Aquí hicimos una salsita, aquí está mi Danielita Come, 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 ahí está mi Jennifer, ahí está mi Stephanie Miren hicimos unas, hicimos unas carnitas de costillita, miren Lo primero las sellamos, ya no les enseñé porque andaba yo ocupada Y aquí el acompañante estrella, nuestro compadre Juan Alejo Que es el único que nos acompaña aquí Aquí cuando nos fuimos a pachanguear, que nos fuimos de vacaciones Él es el que cuidó aquí a los niños, vino a la casa Es el que sabe y entra y sale, es el que cuidó a los niños Aquí muchachas Estamos aquí disfrutando una buena comida Miren No, es de medianoche para comer bien No, necesitamos, nosotros de Veracruz no Bueno, lo personal, nosotros nunca esperamos hasta medianoche Este de medianoche, eso es, yo no, bueno yo no Mejor para las, ya para medianoche andamos bien borrachos A ver María Y ya no hay nada Y ya no hay nada Ya nos andamos poniendo la cazuela, la cazuela de gorro De sombrero, ya bien borrachos Lo que haya Mejor andamos borrachos El juicio, miren, está mi compadre Miren, aquí está la olla Donde hicimos las carnitas de costillita Aquí nosotros nada más Aquí nosotros, aquí nada más entre nosotros No necesitamos tanta amistad Bueno, nosotros aquí en Estados Unidos no tenemos familia, la verdad Ni primos, ni tíos, ni sobrinos, ni suegras, ni nadie Y pues mi compadre anda solo por la vida Aquí ese Como un chuchu Como un chuchu Y ya estamos borrachos Y eso que no estamos borrachos todavía Me cayeron las ovejas Penacitas, miren nomás Estos trajeron aquí unas Cervecitas Nada más de un ratito Vamos a disfrutar ahí la música bajita Tranquilos, está el sol bueno, miren Son como las Tres y media de la tarde O casi las cuatro de la tarde Son las cuatro de la tarde Nosotros aquí Tranquilitos Comiendo, miren Estos ya están, ya llenaron Yo llegué tarde porque andaba yo por allí haciendo un entrego de tamalitos Así que yo llegué tarde Ya con esa tortilla viejito, ya todos se fueron Ya todas, ya las niñas otras ya terminaron de comer Son las mielitas que andan Ya, ya apágale compadre Ya, ya apágale Ya, ya compadre Ya apágale Aquí tenemos el gas Y estamos echando Taquito Miren, el taquito de don Daniel Ramos De carnitas De carnitas De carnitas De costillitas, miren Primero se sellaron las costillitas Para que salgan de este colorcito Bien bonito Hay que sellar las costillitas Con manteca Pura manteca Aquí se cocina con pura manteca Para que queden bien buenas las costillitas Miren Aquí hicimos dos costillas grandes Miren Miren Danielito quien se está peleando ahí también la Danielita Otras niñas ya comieron Ya se fueron para allá adentro El señor Ramos Bueno Nosotros ya terminamos de comer Así que Aquí estos van a echarse una chelita Y feliz año nuevo Feliz año Feliz noche vieja Todavía No, año nuevo Mañana será otro día Feliz noche vieja Ya, ya Así que Miren Eso es lo que comimos ahorita Ya me estoy echando aquí una chelita Nomás Ya, ya, ya Uff Cansados Aquí están las carnitas que quedaron Les digo Primero selladitas Selladitas Para que agarren este color bien bonito Miren Acaramelada Primero las se sella Y ya quedó Miren las mantecas Aquí tenemos muchas mantecas Las necesarias Para hacer Las carnitas Bueno Mira Aquí tenemos las parrillas Que se ocuparon Bueno Nos vemos El próximo año Que ya es mañana Primero Dios En el nombre de Dios Vamos para allá Bye bye Tengan muy feliz Noche vieja Cuídense Y si toman No manejen Cuídense Cuídense No más Echense Dos Tres Chelitas Y descansen Que mañana Será otro día Ok Bye bye Y brownies Aquí anda También disfrutando Hace frío Y anda bien Obrigado El brownies Anda fancy Mira Con su trajecito Con su trajecito Con Daniel Ramos Miren Miren Estas tres trenes Dos relojitos El señor Ramos Miren 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 A su mechado Daniel Ramos ¿Quién pompo? Ave María Chapatitos ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Bueno Bye bye Feliz noche vieja Daniel Ramos Saludos Feliz noche vieja A todos Puro Veracruz Puro Veracruz Es bello Y si no Pregúntenlo solo al papá ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Que solo Veracruz es bello? ¿Que qué? Que solo Veracruz es bello Que chingas mal Hija de la Bye bye Oh sí, sí, cierto Sí, sí Sí, cierto El papá dijo Así dijo el papá No sean pelados Él nos dijo eso